Mis petitos hermosos y suculentos, tan bienvenidos a un nuevo video de la mansión otaku Y amigos, el día de hoy venimos con un video muy suculento porque Vamos a jugar retos Pero como están viendo en el título de este video La dinámica es la siguiente Vamos a jugar que probabilidad hay Es decir, Andy va a decir el reto o yo voy a decir el reto Y después vamos a decir un número del 1 al 3 Si las dos decimos el mismo número, el reto se hace Si no decimos el mismo número, ya no se hace el reto y nos salvamos Y espero que eso pase ¿Qué probabilidad hay de que me des un millón de pesos? Cero Algo así no era el juego, ¿va? No sabes jugar Por ejemplo eso, ¿qué probabilidad hay de que yo le dé un millón de pesos a Andy? A la de 3 lo decimos, el número 1, 2, 3, 2 Ahí está Sí, 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 esto cuenta No, Pato, 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 Pato Y amigos, estoy con Andy porque obviamente no lo voy a jugar yo solita Aquí está Andy conmigo ¿Cómo lo harías solo? Y Pato, ¿qué probabilidad? Y yo mismo me respondo De que me dé una cachetada yo misma Así sería Ok chicos, estoy con Andy porque vamos a jugar ¿Qué probabilidad hay? Aquí tenemos una serie de retos Donde vamos a decirlos Y bueno, ya saben la dinámica Tenemos que decir un número del 1 al 3 Y si decimos el mismo número Se hace el reto Si no, no Así que Andy, tú empiezas, tú empiezas ¿Qué probabilidad hay de que te dé una cachetada? ¿Por qué? Lo siento, me lo pedí a mi cuervo Lo sé, una cachetada No sé, una caricia así bonita Quiere cachete ¿Por qué siempre quieres golpearme, Andy? Mis cachetadas son caricias Ok, a ver, ¿qué probabilidad hay de que le des una cachetada? A la de 3 decimos el número 1, 2, 3, 1 ¿Pero por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? No, pero ¿por qué siempre? ¡Fuera! ¡Dos! ¡Despacio! ¿Por qué siempre llevo cachetadas yo en los videos? No entiendo ¿Por qué te veo un poco rojo? Amigos Esto, voy a hacer una campaña No al maltrato de patos ¿Quieres que te dé otra del otro lado para que ya sientas igual? No No, no, ok Ok, amigos Mi mamá decía que eso funcionaba No, 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 ya Sí está bien Ok, voy yo, amigos Voy yo, voy con el reto ¿Qué probabilidad hay de que en este momento agarres tu celular? Aquí está Ah, no, este es el mío Pero bueno, que agarres tu celular Te tomes una foto así chistosa, vergonzosa, no sé Y la subas en este momento a Instagram Ah, mi reputación Ah, no Cero patos A la de tres A la de tres Ok, amigos, vamos a tomarle Yo te tomo la foto, yo te tomo la foto A ver, a ver ¿Qué, qué, qué foto? A ver, no No, de historia, de historia No puede ser pato Ahora, Leanti, publicala, publicala 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 Aquí está la foto, amigos Aquí está la foto Vamos Ah, sin filtro, sin filtro, sin filtro Nada, nada, nada Bueno, ya, ponle, 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 ponle Dale, dale, dale Siguiente, dale, siguiente Dale, siguiente, dale, siguiente Listo, amigos No tienes que ponerle nada A ver, ponle, ponle, ponle Listo, amigos Aquí está la foto Vamos con el siguiente reto Pato, ¿qué probabilidad hay de que le hables a una amiga y le hagas una broma? Ay, ¿qué broma le hago? No sé, lo que se te ocurra Ok Uno, dos, tres, uno What the fuck? ¿Qué más? ¿Qué más? No puede ser cierto, amigos ¿Por qué? Les digo, es como inconsciente Es que va hacia el número No sé Vamos a ver si contesta la madreada, amigos Hola, ¿cómo estás? Hola, ¿y tú? Bien, bien Aquí, triste Ay, qué bueno Yo estoy triste ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿Qué tiene? Es que ¿Tú crees que voy a dejar YouTube y también el anime? ¿Qué? Voy a dejar YouTube y también el anime ¿No puedes? ¿No puedo? No ¿Por qué no? Porque eres Pato, ay, o sea ¿Qué pedo? ¿Estás bien? ¿Qué tienes? ¿Estás bien? Es que ya no me gusta el anime ¿Cómo crees? El anime es ¿Cómo que no te creo eso? O sea, insisto, eres Carla Digo, Pato Bueno, sí, pero es la misma Es que el anime Me traumó Vi Boku no Pico Y dije, no, ya ¿El anime de qué? El anime me traumó Vi Boku no Pico Y dije, es que esto no es para mí No sé Pero, ay Esa es una cosa O sea Hay más Hay Yuri ¿Qué hablas? Ella sí sabe No es cierto Es una broma Estoy grabando un video Creo que es imposible Que deje el anime Yutube Amo el Yuri Que bueno que mencionaste El Yuri El anime Mira que así te va Y va a ir a fluir O sea Ay Ahora dije Yo Yo sabía que no se lo iba a creer Por la parte de El anime No se lo creer Estás estúpido Cállt El anime no se debe dejar No amigos No, no No podría hacerlo La verdad Ni dejar YouTube Ni dejar el anime Ninguno de los dos Ni Boku no Pico Eso ¿Eh? ¿Eh? Eso sí fue verdad De que te traumó De que te traumó De que me traumó De que me traumó Sí, sí Sí, por eso lo veo Todos los días A las 10 de la mañana Lo que no te mata Te hace No, no Madre mía No, no No, no A ver A ver A ver Siguiente reto Siguiente reto ¿Qué probabilidad hay De que en este momento Digas un secreto Vergonzoso tuyo? Ahí ya subió Una foto vergonzosa No importa Ahora Ok ¿Qué te pasa? Perdón Me dieron ganas De morderte Pura Ráscame, ráscame Donde me mordiste Creo que tienes No sé ¿Cómo se llama esa madre? ¿Labia? ¿Labia o no sé? A la man Se me va a infectar La herida Me va a pudrir Ahí con gusanos Animal fanseños ¿Qué probabilidad hay De que Te digas Una secretaria para ti? 3 1 1 2 2 2 2 2 1 2 2 3 2 2 3 secreto vergonzoso no manches me salve like si querías escuchar realmente el verdadero secreto vergonzoso de Andy me hiciste sufrir con eso Pato, yo te voy a hacer sufrir también que probabilidad hay de que le hables a tu ex y le digas que quieres volver no vámonos intensos vámonos intensos me lo voy a enojar si todavía tienes un número ¿por qué? a ver, a ver, espera, espera ¿me tienes un número? 1, 2, 3, 3 otra vez yo digo que ese se repita ese se repita 1, 2, 3, 1 madre mía me he salvado de la que me he salvado eso estuvo muy extremo no manches, ¿cómo pudiste salvarte de eso? a ver, a ver ¿qué probabilidad hay de que me regales 500 pesos? cero de probabilidad 1, 2, 3, 2 ala ala no, 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 no no, no, no ala no a ver ¿qué te pasa? ¿qué probabilidad hay de que me des un beso? yo a ti el ventilador señor ventilador ¿qué probabilidad hay de que usted me dé un beso a mí? o sea, pato por favor solo somos dos solo somos dos patos ¿qué es de verdad? ¿qué es de verdad? a ver ¿qué es pato? ¿quién yo? 1, 2, 3, 1 ¡alerta, pati! alerta, pati alerta, pati espera, ¿dónde te doy el beso? ¡qué asco! sí ¿dónde te doy el beso? sí en el pie ¿En serio te voy a dar un beso en el pie? Amigos, quiero que le de un beso en el pie ¡Pata! Este video va a tener ¡Pata la hambre! Amigos, es que Me comentaste Aquí le vamos a tener un buen reto Te voy a dar un beso en el pie ¿Dónde está el pandi? ¡Jugosos! ¡Jugositos! ¡Jugosos! Ahí voy ¡Una... de lengua! ¡Tapeta las patas! ¡No puedo! ¡Le besé el pie a mi amigos! ¡Le huele como a cheto! ¡Jugos! ¡No es en la boca! ¿Dónde? ¡Ah! 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 ¡Jugos! ¡Ah! ¡Tu calceta! ¡Qué asquerosa! ¡Teto curtido! Oye, espérate Me diste beso de lengua Porque lo siento mojado De hecho Me diste beso de narizos Y se empezó a salir Toda la mamá Por tu lado ¡Jugos! 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 Ok amigos Yo creo que hasta aquí Vamos a dejar este video Realmente espero que les haya gustado Si quieren una segunda parte Ya saben que tienen que dejar su suculenta Manito arriba Y en cuanto a este video Llegué a más de 20 mil me gusta Hacemos la segunda parte También recuerden dejar aquí En los comentarios Que reto quieren que hagamos En el siguiente video ¡Jugos! Tengo miedo Recuerden que ya la encuentran En su canal de YouTube Como Andy7W7 Y recuerden también Seguirnos en nuestros Instagrams A mí me encuentran como ArrobaPato-alien Y a Andy la encuentran como Andy7W7 Así que nada amigos Muchísimas gracias por ver este video Recuerden que yo soy Pato Ella es Andy Y esto fue ¡Mansión Otaku! ¡Chau! Me quedó el saborcito de chetos De tus patas